Bueno, esto sucedió el día sábado, tipo cuatro y media de la tarde, entrando en una comida rápida, junto con mi hijo, el más pequeño, y cuando me senté vi un... es un morral viejo, ¿no? Es un maletín, y bueno, primeramente uno en el momento piensa, ¿qué será esto, no? Será como una broma o será algo que te están probando, ¿no? Pero bueno, yo hice en ese momento una oración, como soy una hija de Dios, soy evangélica, cristiana, hice una oración y Dios me puso paz en mi corazón, y bueno, no dudé en traerlo hasta mi hogar y ver las pertenencias y saber que tenía dueño. Y bueno, no lo dudé ni un instante en devolver, porque como siempre dije y en todos los que declaré, que seguro que ese dinero tenía un fin, un fin muy importante, y bueno, no lo dudé en hacerlo de inmediato. Ahora, ¿te costó dar con los dueños del morral o fue rápido? No, fue todo muy rápido, porque una de mis nueras enseguida se conectó con el dueño, hicimos ese contacto y bueno, fue casi en media hora. Te voy a preguntar esto que me parece muy importante, sobre todo pensando en el dueño del morral. Digo, ¿cuánto tiempo pasó desde el momento en el que él pierde el morral y el momento en el cual vos le pegaste ese llamadito para tranquilizarlo? Y la hora que ellos estuvieron no tengo ni la menor idea, pero nosotros entramos tipo cuatro y media a esa comida rápida y hasta que yo llegué acá a mi casa se hizo como tipo cinco y media, seis de la tarde, la cual, bueno, apenas llegué, bueno, revisé con mis hijos y mis nueras que estaban en ese momento y bueno, no lo dudamos en hacerlo en compañía de toda mi familia. Ahora, o sea que fueron como mínimo dos horas para esa persona de no saber donde había un monto de plata muy grande. ¿Y sabes para qué iba a usar esa plata, esa persona a la que ayudaste? Bueno, yo en el momento no sabía cuál era el fin de ese dinero, pero después, bueno, con el correr de los días me enteré que era partes para pagar una deuda y bueno, también partes para festejar el cumpleaños de 15 de su hija, que era algo hermoso también de esa parte, de esa familia.